chicos bienvenidos a un nuevo episodio de pocagon perla reluciente estamos aquí en ciudad canal con nuestro giebel por fin tenemos a giebel en el equipo chicos lo he tocado un poquito le he enseñado cositas primero luxley le he enseñado con la ferrea vale lo tenía por ahí y he dicho mira no tenemos ningún ataque tipo acero le he quitado la carga que no lo utilizo y yo creo que le va a venir realmente bien y después giebel pues a giebel le he enseñado varias cositas le he enseñado evidentemente el terremoto le he enseñado tormenta arena tengo pulso dragón se lo podría enseñar pero es que aprende garra dragón a nivel 42 y he dicho para ver que voy a gastar la mente de pulso dragón si después se lo voy a quitar para ponerle garra dragón así que he dicho mira tiramos de momento con el dragoliento y ya está tiene terremoto y este pokémon si lo saco para utilizar terremoto y el bucle arena bueno el bucle arena se lo quitaré en cuanto aprenda otra cosa que sea útil de verdad bueno chicos pues eso es lo que tenemos preparado con nuestro bucle tampoco mucha cosa y nos vamos directos a la biblioteca de ciudad canal a ver qué se cuenta por qué que por cierto lo del togekis el togekis lo queremos hola está la biblioteca de ciudad canal no olvides guardar silencio durante la visita la verdad que el togekis lo puedo evolucionar ahora mismo si quiero tengo la piedra la verdad que sí que pasa no me gusta que me molesten mientras leo hay que estar leyendo ahí de pie tío hola los libros de la segunda planta son fáciles de leer pero los de aquí abajo tienen sumigas no entero de nada tenemos el fin de libros desgastados por el uso no parece que no parece que me vaya a dejar leer nada para arriba y jose ángel por aquí ven hombre pero eso se va al listado le te traigo a jose ángel pero tengo que irme vale ya lo pello bueno por fin estamos todos reunidos os ángel y compañía escuchad puede que lo hayáis olvidado pero mi campo es la evolución de los pokémon tomas indago más cosas sin explicación encuentro unos pokémon evolucionan pero otros no lo hacen que los diferencia entre sí es la evolución un proceso de refinamiento y maduración mediante el cual el individuo llega a alcanzar su estado óptimo y si así fuera en qué lugar dejaría esos a los pokémon legendarios que no evolucionan debemos asumir entonces que son ya criaturas completas y aquí es donde entráis vosotros veis que en cada uno de los tres lagos de sí no vive un misterioso pokémon y logramos obtener más datos acerca de ellos podremos arrojar algo de luz sobre el proceso evolutivo de los pokémon necesito que participéis en esta gran tarea ayudadme a encontrar a esos misteriosos pokémon está diciendo pero si yo ni siquiera tengo un pokédex quien fue el que se marchó toda prisa del laboratorio antes de que pudiera entregársela pero eso es agua pasada para ser mejores entrenadores también es muy importante que veáis pokémon con vuestros propios ojos puede contar conmigo profesor seguro que este viaje me ayuda con los pokédex debemos seguir en ojos ángel nos habría dicho ir de todas formas aunque hubiérais puesto alguna pega bueno hay tres lagos y casualmente vosotros estrés deberíais dividiros para investigar un lago por cabeza vaya miras al lago veraz como usted diga israel tú debes ir al lago agudeza tendrás que llegar casi hasta ciudad puntana es un camino algo duro así que quiero que vaya alguien fuerte por supuesto tú sí que sabes abelete está claro que soy el mejor ya joséngel le toca el lago a laos está entre ciudad rocabelo y ciudad perdera si no me corta mal todos con la cara sorprendido ha parado estáis bien vayamos afuera pero con cuidado me preocupa que le haya pasado algo a la ciudad vamos hay que darse prisa joséngel podría haber replicas del temblor así que ten cuidado me cuesta tener un buen pie aunque temprano haya parado las piernas me siguen temblando como si fueran de gelatina pues sí el niño este sigue aquí niño he buscado el libro titulado como sobrevivir a los desastres naturales por ser las moscas jajaja le cambian el diálogo eh no sabía que le cambiaba el diálogo ya la cambié aquí no me gusta bien con esta ministra leo y menos aunque me sacaba de un lado a otro hostia que bueno no sabía que le cambiaba el diálogo a estos personajes incluso a la de reflexión seguramente ¿eh? ese tomberlor eso no ha sido algo natural hey hey niño ese adulto acaba de pasar algo terrible dice que ha habido una gran explosión en el lago valor uff si enorme me voy al lago abuelete tengo un mal presentimiento ¿eh? es israel es incapaz de quedarse quieto pero admito que a mi también me he preocupado del lago valor no se lo que esta pasando asi que tienes que descubrirlo antes de irte debo decirte algo no te ríes si eres demasiado con todo ibamos ahí en cuanto hayamos inspeccionado el lago obra ¿estara bien ojos en gel? por supuesto que estaba bien ahí mañana por supuesto tranquila vamonos al lago al lago al lago al lago no voy a dejar volar directamente al lago ¿cóles hay que caminar más corto? ¿desecidadapredera es mas corto? no lo se la verdad no lo se no se no se cual es mas corto vamos ahí desde ese ciudadapredera ya esta pues chicos allá que vamos Al lago valor Con Gible Hostia Gible Gible Subo un poquito el ritmo ¿no? Gible Al final no voy a tener que meterlo a la pokebole Porque No es capaz de seguirme tío A Gible tío Que tampoco voy tan rápido Pues aquí corriendo pero Tampoco Tampoco es esto una maratón ¿sabes? Mira 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 Se queda atrás Se queda atrás tío Se queda muy atrás Se queda muy atrás Bueno ya me alcanzará Vámonos a ese lago valor chicos ¿Dónde encontraremos? ¿A quién encontramos aquí? A Venus Creo que es Venus ¿no? La que aparece aquí Si no me equivoco Vamos para allá Para adentro chicos Al primero de los lagos Lago valor Vamos a ir al equipo galaxia Que bueno que bueno A ver subo volumen Subo volumen La música del equipo galaxia es buenísima Es buenísima Bueno vamos a ver Porque empezamos ya los combates Contra esta gente Y esta gente tienen que seguir Zubat Que sigue Olvat Que sigue Lameao Puro Glee Cositas así ¿no? Cositas así Beautyfly Dustox También los tienen por ahí Miente parada Lago Variaz Lo único que hay cerca es Pueblo Javerde O sea un puñado de gañanes Podemos pasar por allí Con total impunidad Pero bueno Esto será si yo lo permito Mira 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 los Maigar tío Maigar agobándose todos tío Me encargaré de que termines Retozando en el barro cual Maigar Entre tres al cuarto Venos Eh eh Venga Enséñamelo Enséñamelo Vamos a verlo Resulta del equipo galaxia Te desafía Tiene dos Pokémon Clamiao Es que sabía que tenía Clamiao Clamiao Y lo otro Pues será Pues un Zubat Siempre lleva lo mismo Graboonga a lo mejor Stanky también puede ser Nivel 33 Vale todavía Gible Gible recién capturado No está para meterse en estos combates Gible necesita un tiempo Para entrar a combatir Pero vamos A la que vea un Pokémon así de mierda El equipo galaxia Empezamos a plantear más Ya que entre A ver ahora debería subir Ah no Pues no sube 3.85 Veis gana más que el resto Gana más incluso Que el Pokémon que está combatiendo Está bien planteado eso Está bien planteado El que vayan ganando Más experiencia Los que menos nivel tengan Está Bien planteado Dentro de que está rotísimo Y de que ganas Demasiada experiencia Más era que deberías Creo que eso sí que está bien Creo que eso sí que está bien Bueno Veisribus Al lío Lo de Espíriton En cuanto lleguemos A Ciudad Punta Neva Chicos Yo creo que ya Haré todo lo posible Para tener Espíriton Bueno Antes de llegar a Ciudad Punta Neva En cuanto lleguemos A las rutas De Ciudad Punta Neva Tendremos acceso A la región norte Del Del subsuelo Y ahí Ya creo que Sí podríamos conseguir Espíriton De hecho Es que es la última zona Que me falta Quitándola del postgame Y Espíriton Se puede conseguir Antes del postgame Así que En cuanto lleguemos A esa zona norte Chicos Yo haré todo lo posible Por tener ya Espíriton En el equipo Además es que En mis magios Tío No se puede conseguir Hasta que No haces el evento En Ciudad Rocabelo Del equipo Galaxia Y ahí por lo visto Si puedes conseguir Una piedra noche Antes no Vaya Pokémon más inútil Ni siquiera el equipo Galaxia Podría sacarle partido De un Magikarp Hombre Si lo subes a nivel Acabas en un Yara O sea Si os da por entrenar A todos estos De un Magikarp Tenéis un ejército De Yara O sea Y eso Eso sí puede ser Increíble Pero ¿Quiere algo? Yo creo que por aquí No hay objetos ocultos Ni nada No voy a ponerme A buscar objetos ocultos Porque yo creo que aquí No hay absolutamente nada Aquí simplemente están Los reclutas Y si no me equivoco Lo que está dentro De la cueva Es Venus Hola ¿Qué tal? Golbat Vale Golbat Vale Sí Hola ¿Qué tal? Hola Infernip Espera tus instrucciones Pues que espere Que espere Lanzo llamas Sí Lanzo llamas Lanzo llamas Porque el resto Es poco eficaz A ver lo que le quitamos Vale Muerto Chao 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 Uno menos Uno menos Ahí está 46 Infernip Gible que ya sube el 17 Perfecto Muy bien Gible que evoluciona el 24 Kroabung Uf Casi que saco a Gible Y le meto un terremoto Lo que pasa es que todavía Todavía tiene Todavía le sacan bastante nivel Todavía le sacan bastante nivel Tío Ah no puede sacar No No porque sacarlo para morir Tío Es que tienen el doble de nivel Por mucho que sea un Gible y tal Y tenga terremoto Pero Pero tiene el doble de nivel Es Kroabung Bueno el doble Más el doble Más el doble tiene La única cosa Que le veo Es que Es que va a ser más lento Lo único que veo Es que va a ser más lento Y que al ser más lento Puede que de un golpe Me mate el Kroabung Pero yo creo que El Gible es capaz De quitarle más de la mitad De la vida El Kroabung De un golpe Seguro 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 Pero bueno chicos Poco a poco No hay que tener prisa tampoco Lo acabamos de meter al equipo Por suerte está El repartir experiencia Este Si no pues habríamos tenido Que ponerle Repartir experiencia individual De toda la vida Cuidate tu merecido Por desafiar al equipo de galaxia Por el jefe Venga hazlo por el jefe Porque tú quieras Tú Dedícaselo a quien quieras Tres Kroabung Tiene Kroabung Kroabung Eh Toxicrow Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no está Toxicrow todavía? Evoluciona más Al 40 y algo Puede ser Igual es que evoluciona Al 40 y algo Y por eso no No tienen a Toxicrow Golpe bajo Está pesado el Kroabung Con el golpe bajo Está pesadito Está pesadito Está pesadito Está pesadito Está pesadito Por cierto Puede prender danza de espada Garchomp Que había comprado una mt De danza de espada Y no se lo ha enseñado a Giebel Porque Giebel no puede prenderlo Quiere prender terra temblor No Te he enseñado terremoto Te he enseñado terremoto Ya terra temblor Como que no Eh Beautyfly Vamos a atacar a Togetic Tío Togetic Sale Y hecha un rato por aquí ¿No? ¿O qué? Togetic Tío Tengo que buscar a Togetic Y ver qué mierda Aprende Togetic Y cuándo aprende Togetic Y ataques Y todo esto Todo esto tengo que Tengo que investigarlo Togetic Tengo que investigarte un poquito Mientras no puedo haber pasado aquí Al Beautyfly Togetic Movimiento subiendo de nivel No aprende nada volador ¿Será posible que este Pokémon no aprende nada volador? ¿Será posible? No aprende nada de tipo volador No lo podré Es decir Es un Pokémon volador que no aprende nada de tipo volador Pero está Está de coña Vamos a sacar a Daztox Voy a seguir y ahora hacemos otro poder pasado No sé si está de coña o no Pero Mira Tipo volador aprende Un ataque Que es respiro Otro que es vuelo Y otro que es espejar Me parece una broma Me parece una broma No me he cargado No me he cargado el Daztox Si me tengo otro poder pasado No aprende Aprende nada de tipo volador No, no, no Yo estoy flipando Yo estoy flipando Tío Un vendaval Tío Un vendaval O algo así Un aerochorro Un ala mortífera Estoy viendo los ataques que hay Un chachara Tío Un chachara Un aire afilado Alguna cosa así ya me serviría a mí Es que no aprende nada No aprende nada Y me dice Ahora quiere aprender Canto mortal Canto mortal Canto mortal Es interesante Ahorita el rayo confuso Vamos a poner el canto mortal El canto mortal puede tener Puede tener su cosa Puede tener su cosa El canto mortal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, pues ahí está Canto mortal Perfecto Oye, pues Voy a mirar un momento Porque es que igual Togex no renta tanto Si no aprende nada De tipo jugador Togex Aprende Ah, vale Togex sí Togex aprende tajo aéreo Togex aprende tajo aéreo Togex aprende tajo aéreo Vale, ya eso Ya eso es otra cosa Ya aquí hablamos de Hablamos de otra cosa Claro Tajo aéreo, sí ¿Qué quieres? ¿Eres un primado Que le ha tocado hacer guardia Al entrada? Vale, que pasa quien sea Estas estructuras poco importan Las cosas se van a poner Pero que muy interesantes Van a llevarse a todos Los pocos legendarios A la base de cigarros Coelho Ah, gracias por la feroza Que ya lo sabía, eh Pero gracias Por aquí no hay nada Pues vamos por aquí Vamos por aquí Ah, no No es Venus Este es Este es Saturno Este es Saturno ¿Me voy a tener que enfrentar a Saturno? Sí, tiene pinta Tiene pinta Venga, vamos La visión continua sin problema El jefe está muy contento Todo es para todos Y sobre todo Para el Equipo Galaxia Me suena tu cara Tú eres el niño ese Que se coló en el edificio Del Equipo Galaxia Ciudad de Tusta Buf Ceres debería estar avergonzada Mira que caerá ante ti Pero quiero que se ponga El Equipo Galaxia Debe ser destruido No toleraremos Ni la más ligera posición Pues había calaústicos A enfrentarnos Al Comandante Saturno Hola Saturno ¿Qué tal? Comandante Galaxia Saturno Te desafía Cada otro A ver ¿Somos más rápidos con Infernaive? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que somos más rápidos que ese Cadabra Yo confío en que sí Nivel 35 Tenemos ida y vuelta Somos más rápidos Somos más rápidos Pues ahí está Ida y vuelta Ida y vuelta Y claro La cosa de ida y vuelta Es que voy a tener que sacar Otro Pokémon ¿Quién puede ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser ese Pokémon? Vale, gana aquí experiencia Aquí nivel ya está al 20 Perfecto Y hay que sacar a alguien Vamos a sacar a Flat Cell Por ejemplo Flat Cell o Luxray Vamos a sacar a Luxray Luxray tiene también así Variidad de tipos Creo que está bien Creo que puede estar bien Bueno, pues Ah, que me da Me da elegir Me da opción de elegir Me da opción de elegir ¿Vale? Haces el ida y vuelta Sacas un Pokémon nuevo Y te dice Oye, que voy a sacar a este Podéis cambiar otra vez si quieres He dejado a Luxray Porque pensaba que el mortisco Lo iba a matar Vale, lo amedrenta Se queda amedrentado Y Y me cambia de Pokémon Pero bueno, pues es todo ¿Es otro turno? Toxicroak Hombre, por fin vemos a Toxicroak Ahí está el tío Veneno a lucha Le vamos a hacer mordisco Le vamos a quitar una mierda Chaval Le he quitado una mierda Es veneno a lucha El de Chispa Bueno, el de Chispa Le va a hacer daño Le va a hacer daño No sé si matarlo Pero le va a hacer daño Normalmente lo dejan rojos Desquite Adiós Cuidado el desquite Cuidado el desquite Cuidado el desquite Luxray Pues tampoco me ha quitado tanto Desquite mete el doble de daño Le mete 120 de potencia Creo Más el estafa a favor del Toxicroak Me ha quitado muy poco A ver, le sacaba niveles y tal Pero me ha quitado muy poco No, muy poco Tampoco me voy a quejar No, me quita poco Pues no sé Algo ha pasado ahí Para que me quite poco Pero no sé qué Bueno, atacamos con Mordisco Y Bronzor al carrer Vale, perfecto Ha hecho crítico No hacía falta, no hacía falta No hacía falta No hacía falta para nada Porque Kivel sigue subiendo Nivel 21 ya Al 24 evoluciona en Gabite Y ahí ya será otra cosa, por supuesto Ah, incluso un comandante como yo Solo ha conseguido retrasarte un poco Bueno, no pasa nada Un niño como tú Nunca podrá cambiar el curso del tiempo El equipo galaxia será Con los tres Pokémon legendarios De los lagos Con su poder Crearemos un universo Completamente nuevo A estas alturas Venus ya habrá capturado El Pokémon del Lago Veraz Vale Me está diciendo que vaya A por Venus En el Lago Veraz Porque ahí está Serval Ahí está Maya Y yo voy a volver A Pueblo Javerde Venga, vamos a visitar A nuestra madre, ¿no? Que no la hemos visto En todo el grado de juego Desde que no fuimos de allí Hola, madre Solo vengo de paso Voy al lago Pero bueno, ya que estamos Me curan, ¿no? Hola Descaso un poco Sí, sí Descaso Descaso un poco Venga Ahí está Chao Pues chicos Igual es el momento De evolucionar la toquete Tajoero Tajoero ¿Qué potencia tiene? Tajoero Me renta Tajoero A mí como ataque Tiene 75 de potencia Sí, sí, sí Tengo renta Tengo renta Chicos, pues ha llegado El momento, creo yo Ha llegado el momento No vamos a esperar más Llegó el momento Llegó el momento Pidra día Usamos Y chicos Vamos A tener A Togekiss La evolución Que tanto habíamos estado esperando La evolución Del Pokémon Ada Volador Que va a hacer frente al Garchon De Cintia Cuando llegue el momento Por supuesto Ahí está Togekiss Pokémon top Me parece un Pokémon top Una de esas defensas increíbles Un ataque especial muy bueno Y ahí está Tajoero Vale Ahí está Menos mal Menos mal porque si no Ya iba a llorar Vale, tajoero ¿Qué le quitamos? 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 Es que el bostezo para dormir Está muy bien Pero tiene la gota vital Para recuperarse la vida Brillo mágico Ataque de tipo A Súper potente Que tiene que tener Y poder pasado Esa opción De subirte todas las características Y tener un ataque de tipo roca Que no tenemos ninguno También es muy bueno Así que le quito la gota vital Tengo respiro por ahí Si en algún momento Quiero ponerle respiro Le quito el poder pasado O lo que sea Podemos hacerlo Quizá cuando tengamos Un ataque de tipo roca En Garchomp Pues decido quitarle El poder pasado Y le ponemos respiro Y ya el respiro Más las defensas Que tiene Más el brillo mágico Más el tajo aéreo Sería top Top absoluto De hecho, mira Es que vamos a repasar Estadísticas Las hemos visto ahí Rápidamente Estadísticas 125 en defensa especial 12 en defensa Y 126 en ataque especial Con 95 de velocidad Que es más rápido que Luxray Por ejemplo Que no es un Pokémon lent Tonto que quiso Ni mucho menos Nada, está muy bien Tío, está muy bien Está muy muy bien Hostias 113 en velocidad Misribus 108 en ataque especial Bien en defensa especial Pero bueno Y todavía tiene una evolución Avis Magius Flap Cell Flap Cell realmente es flojo Flap Cell realmente es flojo Pero bueno, ya Ya hemos hecho la gracia Del Flap Cell Ya el Flap Cell se va a quedar En el equipo Inferrate Unos ataques muy increíbles Una velocidad también muy buena Bueno, pues así Así está el tema, ¿no? Garchun también es bastante tanque Y sobre todo Tokis Tokis va a ser el tanque, ¿no? Cuando no sepamos qué hacer Y veamos que se complica algo Tokis Tokis es tanque Tanque absoluto ¡Hola, serval! ¡Ah! Vamos a ir al equipo de Galaxia Otra vez, ¿eh? Ah, José Ángeles Ya he usado todo un tiempo Los malvados del equipo de Galaxia Buscan al poco en el originario Tienes que ayudar a Maya ¿Tú me dejas pasar? Ah, guay ¿Qué le pasa a este agenzario? O sea, combate doble Y vaya Lo siento, pero nuestra misión Es detenerte para ganar tiempo Tenemos que tener control absoluto Sobre el mundo Solo así podremos traer la paz ¿Sabe que este combate doble Sería con Maya? Con Maya creo que nos enfrentamos En combate doble a Venus A Venus Vale, Clamiao y Silcón Casi que voy a sacar aquí a A Giver Porque estos Pokémon son una mierda, tío A ver ¿Con quién vamos, tío? Tío, Flapzel no tiene para hacerle Super eficaz a ninguno de los dos, creo Nos trae más a Silcón y... No, yo creo que va a ser mejor Creo que va a ser mejor Puño incremento al Clamiao Y cascada al Silcón Porque Silcón Dudo que aguanta una cascada de Flapzel Pero Clamiao, no sé Lo mismo sí Vale Clamiao fuera con el puño incremento Tuvimos el ataque de Infernail No, no creo que haga falta Este combate es fácil Esta gente de Equipo Galaxia Los comandantes a lo mejor Así te pueden dar un poco más de problema ¿No? Deante con el Toxic, creo, y tal Pero no Venus tiene a Puruli Pero... Pero... Ya está, ¿sabes? Los reclutas, no Los reclutas están aquí Pues para... Para hacerte combatir Para desgastarte, ¿no? Principalmente Clamiao de nuevo Stanky por allí Vamos con el puño incremento al... Al Stanky Venga, al Stanky esta vez A ver si hay suerte Me lo cargo Tengo un ataque subido Y... Cascada, no Paso de hacer excavar Que son dos turnos No creo que sea necesario Con una cascada Voy a confiar en que con una cascada Me cargo al Clamiao Has hecho un golpe crítico Para recibir tus elogios No sé si era necesario el crítico Tenía un ataque subido ya, ¿eh? Tenía un ataque subido Le saco mucho nivel al Stanky Yo creo que no era necesario El crítico Vamos a pensar que no era necesario Vale, ¿que has quedado el Clamiao? Allá que va Vale, lo maté de una Perfecto Perfecto Y le quedan otros dos Pokémon Los últimos Solo digo que No hemos visto a Zubat Golbat Mira, ahí está Golbat y... Clamiao otra vez, ¿no? Pues Clamiao Y Golbat Golbat y Clamiao Puño incremento al Clamiao Y... Rayo Hielo Al Golbat Y con esto, chicos Equipo Galaxia Out Combate contra Venus ahora está al 39 39 máximo Lo comento así como dato Aunque es que influye poco Es que... Si es que Inverna está al 42 Y lo que nos queda todavía para llegar a Inverna Tengo que atravesar toda la ruta de nieve Para llegar a Inverna Que tiene el máximo 42 Y tenemos al Inferno de 46 Así que más que nada Rayo Hielo al Golbat Y... Chao Vale Han caído todos un golpe Lo que pasa es que son 6 Pokémon Y por eso ha tardado tanto Vale Listo Recuperamos ahí salud Clacel a topo de vida Give el que sigue a lo suyo Tengo que estar ya al 46 Y nada Reclutar al equipo Galaxia Que han perdido Venga, cracks Que os vaya bien Que os vaya bien Vale Eh... Dos más aquí Y maya que está allí con Venus Ah, pues el de Venus No sé si llega ahora un recluta Y... Y combate conjunto a Venus Puede ser, eh Cuando yo llegue Quiero... Creo que sí, eh Creo que sí Stanky Y... Beautyfly Vale Otra vez Combate doble Y otra vez Vamos a ver Otra vez estas historias Que... No sé cómo pueden acabar Vamos a ir Por un lado Lanzar llamas al Stanky Por otro Rayo Yola El Beautyfly Vamos a hacer eso Y vamos a comprobar Oye, con un ataque especial Se activa la detonación de Stanky 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 Stanky, ¿no? Stanky No sé Eh... ¿Se activa la detonación O cómo va a funcionar esto? No se ha activado, claro Pero es que no sé si se... No sé si es que no se ha activado Porque no... Porque no... No, 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 no... No tenía la detonación Que también puede ser Libra el 23 Inferno y Vestal el 47 ya Joder, madre Qué locura lo de los niveles Qué locura, chaval La miau al 32 Y otro la miau al 33 Pues mira Inferno y tú te vas a encargar Del que está al 33 Y Floatzel Te vas a encargar Del que está al 32 Uno para cada uno Y si no me equivoco Le queda otro problema más a cada uno, ¿no? Ahora lo comprobaremos Pero yo diría que sí La miau al enemigo Se ha debilitado Muy bien Ahí estaban Subiendo de experiencia Cascada Cascada, cascada, cascada Y al carrer Perfecto La miau al enemigo Se ha debilitado Vale, perfecto Equipo Galaxia Han perdido, sí Ahí está Me ha roto el corazón Sí, sí, sí Seguro, seguro que sí Y ya está Venus Vale, pues ya está Esto no hay evento ni nada No viene aquí nadie a decirme nada Simplemente pues vamos a luchar ahora contra Venus No sé si es doble Pero vamos, aunque sea doble Si es doble con Maya Voy a llevar un Pokémon Sí, si es doble con Maya Voy a llevar ahí A Infernail de primera Si a Luxray lo voy a poner en segunda Venga Lo voy a dar Floatzel Hombre, te has sorprendido Esa cara Me trae malos recuerdos Sí, de Valle Eólico Ese pequeño incidente Me ha carriado un montón de problemas Y todo por tu culpa ¿Por qué me miras así? ¿Me recuerdas, no? Bueno, voy a refrescarte la memoria Soy Venus ¿Por qué se ríe? Soy Venus Una de las comandantes del Equipo Galaxia ¿Qué haces tú aquí? ¿Has venido a ayudar a dominguita? Vas a pagar por lo que me hiciste Eso se ha acabado para ti Pues allá ¿Qué vamos, chicos? ¡Comparte contra Venus! Comandante del Equipo Galaxia Y en comandante individual Sí, 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 sí Individual, individual No es dobles Vale, ¿qué me tienes? ¿Tienes a Golbat? Yo tengo a Inferne Va a desaparecer ese Golbat Lo sabes, ¿no? Venus Lo sabes, ¿no? O sea, Golbat Va a desaparecer Lo voy a desintegrar Cuando no lo entrañamos Da el 37 Saco 10 niveles Esto cae de una Cae de una No me lo creo No cae de una, tío Colmillo veneno No me envenenes Uy, 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 uy Ya me está moliendo yo La intoxicación del Colmillo venenoso Lanza ya más de nuevo Para ese Golbat Que ahora sí Cae Fulminado Crítico ahora Pues mira, pues Me das el crítico antes Mejor Ahora no me No, no, no Ahora no ha servido para nada Está empezando a dar Ya demasiados críticos Inferne No me está gustando esto Inferne Tanto crítico Viene Purugly El Pokémon característico De Venus A que ya nos enfrentamos Al Valle Aólico Purugly al 39 Le voy a meter una Bocajarro Que me cargo A tres Purugly Vaya A tres Purugly Me cargo Venga Purugly Hasta luego Toma ya Sí, sí Cerébralo Me bajo las defensas Pero Mira, confío en que O Inferne Poder con el siguiente O saco otro Pokémon Y ya está Y lo más normal Es que sea más rápido Y que si le saco 10 niveles Voy a poder casi seguro Es un Bronzor Chicos Es un Bronzor Purugly Déjatelo para el final Venus Para hacer esto más emocionante Que no es emocionante Tampoco Pero 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 No sé Por lo menos Sacas un Pokémon fuerte al final Lo que me vas a sacar De último Un Bronzor Venus Me he venido a pasear Aquí Venus Qué pena Qué decepción Venus Qué decepción de combate La Comandante Galaxia Venus Ha perdido Ya veo Y otra vez Sí, sí, sí Y si nos enfrentáramos Una tercera vez Ganaría también Una tercera vez Y tenemos La evolución De nuestro Tiburón de Tierra Nuestro Gible Que se va a convertir En Gabyte La primera evolución La segunda tardará más La segunda tardará Bastante más Ahí está chicos Gabyte Que próximamente Será Un Garchomp Pokémon Cueva Suele buscar y acumular Gemas en su nido Su botín Es objetivo constante De ladrones O sea, ahí está He vuelto a perder contra ti Primero en el Lago Eólico Y ahora en el Lago Boreaz Esto no puede estar pasándole A una Comandante del Equipo Galaxia Tranquilízate Venus Haz esto lo que tenías que hacer Misión era transportar A Pokémon del Lago A nuestra base Claro He llevado a cabo mi misión Sin ningún problema Equipo, nos vamos El Jefe nos espera en la base Los Pokémon de los Trelagos Están relacionados de alguna forma Gracias a la admirable acción De Saturno en el Lago Valor Apareció aquí una cueva En la que dormía el Pokémon Mesprit Quizá pudió con la intención De ayudar a sus amigos Ya como fuera Nos vino de perras Resultó sumamente sencillo Capturarlo Así que ya los tenemos a todos Mesprit El ser de la emoción Aself El ser de la voluntad Axie El ser de la sabiduría Y ahora Espera a ver Lo que les tienes reservado El Equipo Galaxia Ha Pues a lo mismo en el Lago Valor El Equipo Galaxia Se llevó a otro Pokémon legendario No sabéis lo que me alegro De que no os haya pasado nada Al plantarles que ahora A esos criminales ¿Pero qué hay del Lago Agudeza? ¿Estará Israel a salvo? Pues Eso es lo que Nos toca averiguar Y para eso Esperaremos al siguiente episodio Pero bueno En este vamos a Vamos al menos a Volar hasta Ciudad Calestis Pueblo Calestis Perdón Porque es desde Pueblo Calestis Desde donde Podemos llegar A Lo que estamos buscando Que es Ni más ni menos que El camino A Ciudad Punta Neva Creo que necesitamos Despejar por aquí Bueno Despejar lo tenemos Como movimiento oculto Así que no es problema Y necesitamos Por supuesto Fuerza Por eso Era un camino Que no podíamos Atravesar Aún Pues chicos Así que me voy a grabar Un episodio seguido De este Para que lleguemos A las rutas Estas nevadas Puedo entrar A subsuelo Desde ahí Y quien sabe Si ya preparar El tema espíritu He entrado aquí sin querer No he entrado aquí Por nada en especial He entrado sin querer Vale pues Tenemos que atravesar Esta ruta 211 Donde hay varios entrenadores Hay vallas Habrá objetos seguramente Pero veremos en el siguiente episodio Que ya llevamos aquí Más de media hora Espero que os haya gustado este episodio Si podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima Chao